Continuamos con más información. Las instalaciones del Lab Nuevo León fueron sede del Festival de Innovación y Tecnología Social organizado por Wingu, que conecta proyectos sociales con especialistas de todo el mundo. Wingu es una ONG de tecnología que impulsa la transformación tecnológica y la resiliencia digital de organizaciones no gubernamentales y empresas sociales, mediante la capacitación e implementación de desarrollos tecnológicos innovadores. A través de diversos ejercicios con los participantes, compartieron las metodologías de laboratorio, donde la colaboración, experimentación y diversidad de perfiles son la clave para el desarrollo de las iniciativas ciudadanas que aquí se realizan.